Cambió primero la cantidad de visitantes, que es muy importante, y sobre todo, creo que gracias a eso, y estoy segura, fuimos reconocidos a nivel mundial como un destino turístico que está en todos lados. Fíjense que antes por ahí nos pasaba que teníamos turistas de otros lugares, o nosotros visitábamos algún lugar y nos decían, ¿dónde queda eso? Ahora, gracias a esa promoción que se hizo en su momento, es como que tenemos más fuerza, pero siempre hay que estar presente, nunca tenemos que dejar de hacer promoción, porque la promoción es la base del crecimiento que tiene nuestro destino, crecimiento pero que sea de esta forma, sostenible, no queremos un crecimiento caótico sin planificación.